Cómo desbloquearte de Oungal en este vídeo, te mostraré cómo desbloquearte de Oungal. El primer paso es abrir cualquier navegador en tu teléfono, independientemente de si estás usando un teléfono Android o un teléfono iOS. Después de eso, ve a la barra de búsqueda del navegador y busca Oungal. Espera a que los resultados de búsqueda que te dé tu motor de búsqueda. De esos resultados, toca en el que tiene la dirección web Oungal.com, tal como estoy haciendo. Será llevado a la página de inicio de Oungal, como puedes ver aquí. Después de eso, habilita la versión de escritorio de la página web en tu navegador. Puedes hacer esto tanto en Android como en iOS. Después de habilitar esta función, vuelve a la página web. A continuación, toca esta opción aquí llamada Términos de servicio. Será llevado a los términos de servicio de Oungal. Desplázate por las diferentes secciones aquí que están destinadas a brindarte soluciones a los diferentes problemas que puedas estar enfrentando. Busca una sección llamada Comentarios. Aquí está. Bajo esta sección, hay instrucciones que debes seguir para dar retroalimentación a Oungal y solucionar los problemas que tiene tu cuenta. A continuación, necesitamos esta dirección de correo electrónico aquí. Puedes copiarla o tocarla, y serás llevado a tu bandeja de entrada de correo electrónico, donde podrás redactar un mensaje a Oungal informándoles del problema que estás enfrentando. Asegúrate de ser muy claro, como lo estoy haciendo aquí. Incluye todos los detalles necesarios aquí. Cuando hayas terminado, toca en Enviar y tu mensaje será enviado a Oungal. El equipo de soporte te responderá con una solución. Así es como puedes desbloquearte de Oungal.